Dije que nosotros el día de hoy íbamos a estar recibiendo una visita que también viene como para anticipar lo que se viene el día de mañana en Isle of Nights, nuestra fiesta noventosa donde los que nacimos en los 90 y no pudimos farrear en los 90, vamos a farrear como nos cuentan, como nos dicen, como nos graficaron que se farreaba en los 90. Y los que sí fueron jóvenes, los que sí vivieron su juventus en los 90, se van a ir a intentar replicar de vuelta todos los pasos prohibidos de esa década que hasta el día de hoy nos dejó temazos, temazos atemporales. Para hablar de eso y por sobre todo también para hablar de su plataforma de la cual nosotros acá con el equipo Mayday somos fans, está conmigo Vidal Delgado o arroba Vidal del 92 o arroba los buenos oídos. ¿Cómo estás Vidal? Bienvenido. Súper Casandra, muy buenas tardes, muy buenas tardes a la audiencia. Gracias, gracias en serio. No, gracias a vos y que gracias a vos porque viniste, porque bueno fuera de aire estábamos hablando de la experiencia que tuvo Vidal, pero bueno a mí me encanta porque ahora ya es difícil, o sea no sé cómo decir Vidal, los buenos oídos, los buenos oídos Vidal, Vidal, Vidal oídos buenos Vidal. No, Vidal nomás. Vidal porque te fuiste hace poco hasta Japón y le llevaste, yo creo que con ese viaje que hiciste, le llevaste, le elevaste a tu plataforma de los buenos oídos que ya te habíamos dicho hace un tiempo atrás. ¿Cuándo fue la última vez que viniste ahora que pienso? Fue... Porque hace un año, hace un año y alguito por ahí que nosotros le habíamos recibido a Vidal porque en ese entonces... Fue en febrero del año pasado. Yyyy, Cordy estás viniendo después de más de un año. Es una vergüenza que haya pasado tanto tiempo. Bueno, en ese entonces creo que los buenos oídos, tu plataforma estaba así como que full despegando, hacía poquito tiempo que la lanzaste. Los buenos oídos para los que somos amantes de la música, una plataforma genial porque Vidal tiene lo que en algún momento dado, nunca vi en la vida real, pero sí vi en las películas. ¿Viste ese detector de metales? Sí. Vos tenés eso para detectar joyitas espectaculares de música, especialmente con artistas nacionales. Así que con ese viaje a Japón, que te fuiste para formar parte, para disfrutar de un festival, le elevaste a los buenos oídos y me imagino que vos mismo lo te elevaste con esa experiencia. No, sí, ahora es puro contenido premium el que tiramos. ¡Ah, no! ¡Triple A, ok! No, sí, fui al festival Fuji Rock de allá. Es como, vendría a ser como Lollapalooza, la Asunción Ico de Japón y fue una experiencia absolutamente increíble. Fue así como viajar en primera clase estando ahí en un festival. Así con todo lo que te puedes imaginar que hacen bien, lo hacen bien allá. Encima recuerdo en uno de tus videos, porque yo en serio soy así súper fan del contenido, de la sabiduría de Vidal en las redes sociales. Vi en uno de los videitos que compartiste que había un artista en especial que vos estabas muy entusiasmado por ver en vivo, pero que no sabías cómo lo que iba a ser la reacción de la gente porque allá está prohibido el pogo o algo así. Y vos querías justamente pogo, soco, limpio ahí entre la gente y eso estaba prohibido en Japón. Entonces tu incógnita era ¿cómo? Entonces vamos a disfrutarle a esta banda ahí. Sí, y lo más loco de todo es que yo tenía esa incógnita y terminé así en el escenario con la banda. ¿Cómo fue eso, Vidal? Y es que en un momento, la banda es Turnstile, una banda de hardcore, pop-punk, y es así una banda que así, es como para el marquilombo, no hay de otra. Es como te moviliza todo el cuerpo y bueno, al finalizar los shows normalmente lo que ellos hacen es que piden que la gente invada el escenario. Es como parte de la cultura hardcore luego de eso. Y es algo como que... Y se subió, Vidal. Y me subía y era tan fácil, nunca me pasó eso, ni acá, ni en ningún otro lado, y me voy allá en Japón. ¿Y la gente en el público en serio era así muy calma, muy serena, Vidal? En el 90% del festival, pero después empezó Turnstile y ahí todos se desataron. Porque los japoneses así, es como un público muy reservado, como que era como muy correcto. Sí, son muy correctos. Sí, es así como aplausito y así, no sé. Les quiero. Sí, es que es muy chulino. Pero cuando hay que meter el cuerpo ahí, es como que se desatan. Y es como que hay como dos polos de la cultura japonesa, así. O son demasiado tranquis o es así, se van al otro extremo. Salvaje, salvaje, potente, intenso. No hay un punto medio con ellos. Amo demasiado. Bueno, esto yo no quería dejar pasar porque en serio es demasiado genial la chance que tuvo Vidal de viajar. No es así nomás como uno se va al otro lado del planeta donde hay 13 horas de diferencia horaria con tu país. Así que no quería dejar pasar eso. Pero ahora sí nos metemos de lleno a lo que tiene que ver con otra plataforma creada también por Vidal. Que a mí me encanta que también forme parte de I Love 90s porque si bien van a estar todos los DJs más representativos de los 90, DJs paraguayos, van a estar Machito Ponce, Jassy Melkin, África. Me encanta que haya así como que un toque o una presencia millennial dentro de ese cartel con alguien que justamente es ese nexo para los millennials. Que por ahí no tuvimos la chance de tener ese acercamiento a música, artistas. ¿A vos, por ejemplo, de dónde te viene ese acercamiento con tantos artistas? ¿De dónde te sale esa pasión por la música? ¿Por algún papá, hermano? Y en casa. En casa se escuchaba, creo que así, algo promedio de las familias paraguayas. Lo de que cuando te dicen que la gente escucha de todo, sí o sí, ese de todo incluye ahí un repertorio de música retro. Y creo que todos pasamos por eso. Si somos así de los 90s o finales de los 80s, todos tenemos como esa infancia. Y todos tenemos ese chip de que parece que todos escuchamos lo mismo. Toda esa música en inglés, ese pop de los 80s, el soul, el funk de los 70s. Es como que está ya instalado de alguna forma. Es como que fuimos heredando de nuestros papás. Y de ahí es que viene la pasión entonces por la música de Vidal. Es que él crea estas plataformas y también crea una plataforma genial de fiestas temáticas que es la Goldie Oldie. Yo dije, qué suerte que hoy viene Vidal para hablar de la Goldie Oldie de I Love 90s. Porque justo hoy, calentando mi comida en el microondas, se me acerca un compañero de trabajo y me dice, ¿Qué es la Goldie Oldie? Y ya sí. Le expliqué, ¿verdad? Y le dije, qué suerte porque hoy viene justamente el creador de la plataforma. Y vas a poder escuchar el programa y saber de qué se trata la Goldie Oldie y cómo empezó. Así que contanos cómo nació, cómo empezó, cómo se te ocurrió. Bueno, en resumen rápido es con Andrés que le pedí que mande un audio. Vamos a ver un poco así. Si te hizo caso, si te mando. Porque la Goldie somos dos personas. Tipo, estoy yo y está mi compañero Andrés Navarro que espero que no haya dicho una macanada. Voy a poner ahora su audio en vivo. Hola, Cas. Hola, Vidal. Soy Andrés, el otro de la Goldie. Perdón, no puedo estar ahí. Estoy trabajando, pero espero más saludar a toda la gente y que se prendan para I Love 90s este viernes. Tremendo. Tremenda promo. Amamos. Qué buena onda que Andrés mande ese audio. Ahora sabemos. Andrés, Vidal, Vidal, Andrés. Ustedes son los que crearon la Goldie Oldie. ¿Cómo se les ocurrió? Sí, bueno. Fui graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Estaba celebrando en la casa de un amigo nuestra graduación, ¿verdad? Tipo nuestro que por fin somos periodistas, comunicadores, profesionales, ¿verdad? Y en esta farra estaba mi amigo Andrés y la música me encargaba yo. Y puse una playlist retro que yo ya tenía, luego, así, que pongo por default, así, en lugares donde no sé qué puede escuchar la gente, como que hay gente muy diversa. Bueno, yo pongo música retro y eso salva, eso a todo el mundo le gusta. Amo. Y Andrés tiró nomás así un comentario medio al aire y dijo, che, pegaría que hacer una farra con esta onda. Y yo así le tomé la palabra. Esto fue así un sábado de noche. Y yo el lunes, así ya, el lunes a la mañana le escribí así al WhatsApp, mira, tengo estas opciones de nombres para la fiesta. ¿Cuál te gusta más? Y así, la Goldie Oldie fue la que pegó. Porque sí, agarré así su palabra y tipo, me gusta así como... Te encendió también eso. Sí, me parecía lo que hacía falta, así bien ya, hay como una fiesta de esa onda, que está como más ya, para gente más grande, ¿verdad? Creo que nos faltaba como una fiesta para nosotros, ¿verdad? Sí, para los criados por los grandes a quienes va dirigida esa fiesta. Sí, y nada, teníamos en ese entonces, estábamos en otra radio, teníamos los contactos como para, literal así, en un WhatsApp, che, tenemos esta idea para hacer una farra. ¿Tenés alguna fecha libre? Y sí, ahí, en ese entonces, el bar Barbarella nos aceptó así un viernes de noche para hacer esta primera edición de la Goldie Oldie. Hicimos nuestra, en ese entonces hacían eventos en Facebook, hicimos la invitación a todos nuestros amigos y llegó el día y así cayeron más de 250 personas, así de una. Fue así un éxito total ya desde la primera, es como que ya prendió de una en la gente. Y ustedes dos ahí no pudiendo entender, comprender, como de una idea así, algo al aire, exitazo. Y así, desde aquel entonces pasaron ya ocho años, eso fue en el 2016, ya tenemos. ¡Madre mía! Sí, y ahí entonces pasamos por varios lugares, por varios bares, varios locales, y ahora estamos, literal, después de esta charla, me voy a tener así una reunión para una posible Goldie que queremos hacer en Halloween. Porque así la Goldie que más expectativa está creando así en la gente, naturalmente, fue la de Halloween. Por alguna razón, es como que somos ya la fiesta elegida por la gente para irse a Halloween, la Goldie de Halloween, y se viene. Y hoy espero tener novedades. ¡Ay, qué suerte que estás avisando de eso también! Porque justo yo hace, a mí me encanta Halloween, me fascina la festividad porque me encanta disfrazarme de algo horrible, horripilante, e irme a alguna fiesta. Porque no hay otro contexto en el cual te puedas disfrazar así horripilantemente, destrozadamente, e ir a amfarrear con tus amis que están también disfrazados de esa misma manera. Estaba pensando, ¿dónde lo que voy? O sea, pues ya tengo mi disfraz, puedes creer que ya tengo un disfraz, pero no tengo fiesta, por favor. Puedes spoilear. Y es una onda gym de los 80-90. Tipo Jane Fonda con los videocassettes de antes, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Esa onda más o menos es mi disfraz. Y le tengo ahí, dije, ¿dónde será que va a poder usar esto? ¿Verdad? No me va a servir para irme al gimnasio, se me tiene que servir para alguna fiesta. Halloween, Goldie, Oldie, ya está. Ahí va a ser. Manifestamos que hoy sale eso. Y mañana, mañana, los que no conocen, los que todavía no se fueron a ninguna fiesta de la Goldie, Oldie, van a poder disfrutar lo que es un poquitito de lo que sería una fiesta completa de la Goldie, Oldie. Así que, Vidal, ¿cómo se están preparando ustedes con Andrés para esto que va a ser mañana y Love Nighties? Es simpático porque en la previa, lo que es la previa de esta farra para saber qué vamos a pasar, consistió así, en una videollamada con Julio Juan y los DJs que vamos a estar ahí con Mosca, con Juan José Lerno. Y en la videollamada era, bueno, ¿quién va a pasar qué cosa? Porque la onda es, tipo, repartirse la torta de los noventas, que es hace una década bastante extensa, que te puedes ir por varios lugares. Y yo así fui el primero que tomé la palabra y dije, a mí, por favor, resérvenme Britney, resérvenme Backstreet Boys, resérvenme Spice Girls. Yo me voy a ir todo por esa onda. Yo y Andrés nos vamos a encargar de la parte pop. Vamos a hacer lo que vamos a cerrar la farra ya para las 2 hasta las 4 de la mañana, más o menos. Y eso es más o menos el spoiler que podemos ir. Los demás DJs van a ir por otras tangentes, que no quiero tirar todo lo que van a hacer. Claro, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás lo que te podemos decir. Pero amo demasiado, Vidal. Ahora nomás lo que estuviste adelantando. Ya me siento, siento que tengo así 10, 12 años por ahí. Estaba mirando las figuritas de Backstreet Boys y de Spice Girls que mi hermana coleccionaba. Y yo que hacía, le pedía a mamá que me compre Disney Explorer. ¿Vos te acordás de esa revista? Y veía la biografía de Christina Higlera y de Britney Spears, que eran las princesas del pop. A quienes la industria trataba de hacer que se peleen entre sí. Seguro que ellas se requerían, pero ¿sabes luego cómo es la industria? A veces es un tanto machista que intenta que las mujeres se peleen entre sí para diversión de los varones. Y terminaron besándose al final con Madonna. Y encima con la reina del pop y Missy Elliot de atrás, así, hola. ¡Dios! ¡Qué gusto que va a dar mañana! Así que bueno, con este adelanto que nos acaba de dar Vidal, gente, ustedes ya saben que lo que tienen que hacer es comprar sus entradas a través de Red. Ustedes se van a dar más gusto, si es que reservan una mesa, al 0961561124. Vidal, qué gusto que pudiste venir para darnos este adelanto. Yo quiero que la gente te siga, así que decinos cómo te pueden encontrar a través de las redes sociales. Síganme, por favor, en arrobalosbuenosoídos. Síganme, por favor, a arrobalagoldioli para enterarse de las siguientes farras que se vienen. La de Halloween. La de Halloween, pero mañana, I Love 90s, esa farra va a estar increíble, va a estar increíble. Les puedo asegurar, pongo mi mano en el fuego que esta va a ser una de las farras, si no es la farra del año. Amo, amamos demasiado y ustedes no pueden faltar porque pelada va a ser que el lunes nosotros estemos hablando de la fiesta y ustedes no se hayan ido. Vos sabés que me escribió un oyente que siempre suele escribirnos al WhatsApp de la radio y me dice, Crack Vidal compartió en su segmento mi versión de Shekambareza. Marce Riquelme se llama este oyente. Claro. Qué grande, qué grande, qué grande, qué grande Marce. Vidal, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por haber venido, gracias a Andrés también que se manifestó a través de ese audio. Y mañana, después vamos a tener que estar con ibuprofeno seguramente, pero va a valer la pena. Mañana la vamos a pasar demasiado bien en I Love 90s y sin ni qué decir, vamos a estar esperando el cierre de la noche con la Goldie Oldie.